Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Vamos hoy a hacer una cirugía bien interesante de láser. Vamos a utilizar láser para agrandar la encía de una de nuestras pacientes, un alargamiento de corona y qué mejor que hacerlo con profesionales que se dedican a hacer esto todo el tiempo. Acompáñenme. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Estoy con los doctores Agustín de la Irla y la doctora Magdaleno. Nos van a ayudar el día de hoy a hacer el alargamiento. El doctor es experto en la utilización del láser, así es que nos va a dar técnicas, cómo se utiliza. Yo les voy a enseñar un poco cómo planeamos la cirugía, por qué esta cirugía tiene que planear. No se puede nada más llegar un día y cortar así sin previsualizar nada. Entonces, vamos a ver la planeación, cómo cicatriza a la paciente, si hay dolor, no hay dolor, todo eso lo vamos a hacer a continuación. Vénganse. Amigos, estamos con Gris. Gris tiene un tema en sus dientes. Ella muestra muy poquito diente y tiene mucha encía. Entonces, ella quiere alargarse los dientes. Entonces, platícanos, Gris, ¿qué es lo que te molesta tu sonrisa? Pues que al momento de sonreír enseño demasiado lo que es mi encía y pues no me siento cómoda con ella. ¿Nos enseñas? Entonces, ahí está. Tiene bonitos dientes, nada más que no muestra suficiente porque tiene mucha encía. En estos casos es perfecto el alargamiento de corona porque nos permite cortar la encía y mostrar un poco más los dientes. Hay casos donde no se puede y hay que hacer ortodoncia, hay que hacer carillas, pero en tu caso vamos a hacer el intento de que con puro alargamiento de encía le guste y si es suficiente, pues ya con eso, ¿no? ¿Para qué te hacemos tratamientos de más? Lo primero que vamos a hacer con Gris es escanear su boca. Queremos tener su boca en digital para poder montar el modelo en la tomografía. La única manera real de saber cuánto hueso y cuánto encía tenemos es haciendo medidas digitales. Existe la manera tradicional de hacerlo, sondeando, pero nos gusta hacerlo así para tener una visión mucho más clara y pues bueno, definitivamente es sin dañar al paciente, no tenemos que andarlo sondeando, anestesiando, solo para hacer el diagnóstico. Entonces, vamos a escanear. Abre, por favor. Podríamos solamente escanear la parte superior porque es lo que vamos a hacer el corte. Sin embargo, a mí me gusta escanear ambas para poder tener la mordida. Es importante también ver la mordida. Muchas veces el problema de una desinflamada es la mordida y si no podemos tener un buen diagnóstico, no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, escaneamos abajo, escaneamos arriba, la mordida, vemos el modelo en 3D y analizamos súper bien qué vamos a hacer. Ok, ahí nos gusta. Vamos a pasar al siguiente escaneo, a la parte superior. Abre, por favor. Escaneamos la parte de abajo y la de arriba y en cuestión de segundos, el software empalma ambas arcadas. Listo. Este escáner en particular me gusta mucho porque puedes hacer casi todo sin tocar la computadora. Esto de tocar la computadora con los guantes contamina siempre. Entonces, lo dejas apretado, subes y ya tienes el modo de inspección. Puedes revisar todo lo que estás haciendo y es simplemente con el movimiento. Esto ayuda mucho para evitar contaminaciones cruzadas porque al final de cuentas, la computadora no la puedes limpiar y esterilizar como puedes esterilizar el escáner. Aquí tenemos ya el escaneo de gris. Nos sirve muchísimo para poder tener un registro de cómo estaba. Vemos un poco inflamada la encía. Vamos a hacer los recortes aquí. Pero, ¿cómo vamos a diseñar esto? No lo podemos hacer si no sabemos cómo está el hueso. Por eso vamos a ir ahorita a la tomografía y vamos a montar esto en la tomografía para tener tejidos blandos, que es encía, y tejidos duros, que es el hueso, y combinar esos dos. Vamos. Ok. Ya que tenemos aquí el escaneo de la paciente gris y tenemos la tomografía, yo lo que voy a hacer ahora es marcar puntos de referencia para que el software sepa dónde va cada uno. Me va a hacer un match digital. Me va a tratar de embonar el modelo escaneado con la tomografía, con los puros dientes. Y ya está. Entonces, aquí ya tenemos la tomografía embonada con el escaneo. Entonces, tenemos ya tejido blando, que es toda la encía, y la tenemos exactamente embonada con la tomografía. Ahora, ¿dónde está la magia? La magia es esta. Aquí está. Aquí tenemos en este momento la tomografía embonada con el escaneo y tenemos exactamente dónde está el tejido blando, qué tan grueso está. Yo puedo aquí hacer mediciones, puedo calcular, oye, ¿cuánto tengo aquí de encía? Dos milímetros. O sea, puedo ver todo. Puedo ver cuánto hay del hueso a la encía en este momento. 6.6. ¿Cuánto tenemos que cortar? Entonces, sobre esto, vamos a hacer nuestro diagnóstico diente por diente para saber exactamente cuánto cortar. Analizando el modelo, observamos que tenemos, por ejemplo, una encía muy gruesa. ¿Ok? Esta encía muy gruesa, al momento que la cortemos, pues tenemos que considerar que tenemos que cortar un buen pedazo de encía y también disminuir el grosor de la encía, porque si cortamos aquí, fíjense cómo aquí tenemos unos milímetros apenas, pero aquí ya son casi dos milímetros. Si hacemos un corte así, recto, se va a ver horrible. Entonces, tenemos que cortar diagonal. Ahorita el doctor de la I nos explicará cómo es la técnica, pero todo esto lo podemos ver aquí en la tomografía. Y esto lo vamos viendo diente por diente. Podemos girarlo para poder ver el canino, por ejemplo. Ahí está el canino. En el canino vemos dónde vamos a cortar más, dónde vamos a cortar menos. Y esa es la manera en la que se hace este diagnóstico de una manera muy precisa, muy exacta y sobre todo cero invasiva, porque no estamos tocando al paciente para nada. Es todo digital. Es que, doctor de la Ida, vamos a proceder a hacer la planeación y posteriormente la cirugía. Estamos viendo que el premolar superior derecho, el segundo premolar, tiene apenas 3.49 de lo que es el hueso a la encía. Nosotros tenemos un valor muy importante que se llama grosor biológico. El grosor biológico se dicta de lo que es la encía hasta el hueso. Ese grosor biológico debería de ser idealmente 2.5 milímetros. Idealmente, ¿no? Entonces, si yo voy a cortar aquí de acá hacia arriba, tengo que tener mucho cuidado. O sea, tenemos que tener cuidado de no cortar demasiado y dejar muy cerquita la encía del hueso. Si lo dejamos muy cerquita, se va a inflamar todo el tiempo y va a haber problemas. Entonces, si tenemos 3 milímetros y nos queda de esmalte 1.7, con que le quitemos 0.5 de esmalte, más o menos, nos van a seguir quedando todavía los 2.5 de grosor biológico. Entonces, en este caso, se le va a quitar 0.5 al premolar y nos van a seguir quedando los 2.5 de grosor biológico. Aquí estamos, por ejemplo, en el central superior derecho. Aquí tenemos una situación completamente distinta al premolar. Yo voy a medir de donde está el hueso. Aquí mido más o menos el grosor biológico que quedamos queda 2.5. En este caso, 2.7 está perfecto. Y de aquí mido hacia abajo hasta donde está la encía. Y tenemos, fíjense, 4.85 milímetros. De esto, vamos a tomar un margen de seguridad como de un milímetro. Entonces, en realidad, tenemos 3.5 más o menos sin que estemos exponiendo el esmalte. Podemos cortar con toda la seguridad sin saber que vamos a acercarnos a la dentina o al hueso y provocar una inflamación constante. En este caso, no se tiene que hacer un alergamiento de corona cortando hueso porque tenemos mucho espacio para cortar. Ya terminamos de hacer la evaluación. Calculamos 24 puntos porque son 8 dientes. Y hay que calcular la parte mesial, central y distal. Es decir, el medio y los lados de cada diente. Es tedioso, pero acuérdense, la odontología rápida no nos gusta, por lo menos a mí y al doctor y a la doctora no nos gusta. Nos gusta hacer las cosas bien, despacito, tranquilo, con planeación. Ya con esto entramos con muchísima seguridad de operar y sabemos que el resultado es mucho más predecible. Así es que, es turno del doctor de la isla. Amigos, vamos a comenzar nuestro procedimiento y como primer paso vamos a utilizar el láser para adormecer un poco la zona previo al piquete de la anestesia. O sea, es decir, vas a anestesiar antes de anestesiar. Así es. Pero sin dolor. Correcto. Genial, vamos a verlo doctor. En este momento entonces el doctor está aplicando el láser para poder dormir el área que vamos a colocar anestésico. En este momento no hay ningún tipo de dolor en nuestra paciente. Ella simplemente está sintiendo manipulación, pero no duele absolutamente nada. Entonces vamos a comenzar con el corte. Es muy importante la succión siempre, siempre, siempre porque salen vapores que pueden ser dañinos para la respiración. Ya hicimos el corte del excedente de gingiva que teníamos. lo que vamos a hacer ahorita es comenzar a desprenderlo para no tener que hacer pues un corte mayor. Hacemos solo un corte al nivel que nosotros lo deseamos y entonces es mucho más sencilla la cirugía y menos traumática para el paciente. en este momento levantamos a la paciente para poderla ver de frente. Muchas veces uno sentado en la silla se pierde. Entonces, ¿cómo ve doctor? Pues muy bien, aquí estamos revisando la simetría que quedó en la sonrisa. Estamos haciendo algunas mediciones nuevamente para revisar si necesitamos hacer algún ajuste. por ejemplo aquí vamos a biselar un poco más la encía en esta zona para que sea más parecido este dientito al del otro lado y que quede la sonrisa lo más estético posible. Recordemos que este caso idealmente se haría con ortodoncia pero claramente esto le va a hacer muchísima, muchísima ayuda en la estética y quizá después esto se anime ya a hacer su ortodoncia. ¿Verdad Gris? Eso. Saludos a la cámara. Listo Gris por favor revísate en el espejo vas a ver muy inflamado por supuesto ese no es el resultado final pero ve nada más la diferencia de diente ahora sí se ven muchos dientes ahorita pues vas a ver tus encías muy inflamadas muy rojas eso es normal porque por el procedimiento que hicimos por ahí vas a ver algunos como entre los dientes negros no te preocupes eso se va a caer a la primera cepillada hay que cuidar mucho el tema del cepillado de tu higiene bucal hay que cepillarse esa zona muy suavecito para que no te vayas a lastimar pero es importante cepillarla de igual manera te vamos a dejar un enjuague bucal que te va a ayudar a disminuir el riesgo de infección y a ayudar a la cicatrización y recuerda pues no comer cosas duras o cosas que puedan ser irritantes para que no te vayas a lastimar igual y pues a sonreír mucho bien gracias a ver ¿qué te pareció? muy bien ahora lo que sigue es el día de mañana vas a ver una capa como blanquecina alrededor de tus dientes es normal es la encía que está cicatrizando más o menos para el tercer día vas a empezar ya a ver que la encía comienza a tomar su color normal y más o menos de 5 a 7 días ya vas a ver la encía con el resultado final entonces si una persona se quiere hacer esta cirugía y tiene por ejemplo una boda lo recomendable sería que por lo menos se lo hiciera un mes antes de la boda un mes antes de la boda para que los resultados ya finales se vieran perfectamente bien y ya no tuviera inflamación ni nada de eso Gris ¿cómo te podrías describir tú la cirugía en cuanto al dolor? ¿qué sentiste? ¿sentiste mucho dolor? ¿poco dolor? nada de dolor la verdad es que no sentí casi nada de dolor y pues estuvo muy a gusto yo pensé que iba a ser algo más doloroso y no nada de eso maravilloso y no le estamos obligando a decir eso vamos a ver ahora fotos del día de mañana de dos días después y de una semana después para ver cómo va mejorando la encía porque esto ahorita en este momento se va a ver muy inflamado de dos días Pues amigos, ahí lo tienen, una cirugía de elevación de encía o gingivoplastía realizada con láser y con microscopio de una manera muy conservadora, sin molestias o las mínimas posibles. Pero lo más importante de este video, lo que quiero que se queden es la planeación. No se puede hacer una cirugía sin planear. Bueno, sí se puede hacer, pero puede llegar a tener resultados terribles. Entonces, planeen tomografías, escáner, todo eso nos va a dar más opciones para poder hacer una planeación mucho más precisa y tener resultados más predecibles. Si les gustan estos videos, suscríbanse al canal. Es información para ustedes, gratuita, y les beneficia mucho en su salud bucal y por supuesto también la salud en general. ¿Les gustó el video? Denle like, compártanlo y nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien. Gracias. ¿Esto lo haces con todos los pacientes que anestesias? Con la mayoría. ¿Los que te caen bien? Los que sí pagan. Córtale, mi chavo, eso no lo puedes decir. Este plumón es un plumón especial que se compra en Alemania. Es completamente biocompatible. El peor momento para hacer reír al doctor. Está bien, se pasa. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Gris. Doctora, muchas gracias. Y bueno, amigos... ¡Qué horror!